Hola, para mí es un placer saludarte nuevamente. Mi nombre es Antonio Ramírez y de la mano de la empresa Ramírez Recycling y Gomas Europa, en este video te quiero mostrar cómo puedes realmente ganar dinero con tus neumáticos de importación seminuevos. Pero antes de continuar con el video, te pido por favor que si te gusta nuestro contenido, te suscribas a nuestro canal. Le des a la campanita para estar informado de todo alrededor del mundo del neumático, de la exportación y la importación. Sin más que agregar, ¡vamos al video! En este video te vamos a dar un ejercicio práctico, exacto y real de cómo puedes hacer la importación de tus neumáticos seminuevos para que maximices las ganancias en tu negocio. Lo primero que debes tomar en cuenta al momento de hacer la importación de tus neumáticos es tener un buen suplidor. Tener un buen suplidor va a garantizar que el suplidor que deseas o que tienes te dé la mejor calidad y las numeraciones que tú necesitas. Luego que tienes un suplidor que te va a dar tu calidad y las numeraciones que necesitas, vamos a trabajar con el siguiente desglose de precio. Vas a necesitar un precio al por mayor. Es decir, vamos a trabajar con un ejemplo real de nuestra mercancía. Tenemos una mercancía que cuesta 5 euros la unidad. Luego que tienes el precio al por mayor, entonces vamos a averiguar cuál sería el costo del flete marítimo. Es decir, el transporte marítimo. Te vamos a poner un ejemplo hacia el país de Panamá, que es en donde hacemos las mayorías de nuestras importaciones y es una de las últimas exportaciones que hemos realizado hasta ese país. Vamos a establecer el precio en 4 mil dólares. Luego que tienes el precio establecido del flete marítimo, vamos a proceder con la información de impuestos en el país de destino. En este ejemplo te hemos puesto 2 mil dólares porque estamos trabajando bajo un ejemplo real. Aproximadamente en Panamá los impuestos a pagar por un contenedor están rondando entre los 3 mil dólares a los 2 mil 800 dólares. Lo vamos a redondear en 2 mil dólares. Luego, el último pago que debes tomar en cuenta es el pago de agentes de aduana. Este pago oscila entre unos 1,500 a 1,200 dólares. Vamos a redondear en 1,000 euros para poder hacerle las cuentas más exactas. Recuerden, esto es un ejemplo lo más real posible. Pueden variar un poco, pueden subir, como tanto pueden bajar los precios aquí especificados, pero estamos haciendo un ejemplo lo más cerca a la realidad posible. Luego que tienes precio por unidad, luego que tienes flete marítimo, impuestos en el país de destino, y cuánto le vas a pagar a tu agente de aduana, ya tienes el coste total de tu contenedor, desde comprado, desde tu suplidor en Alemania. Ejemplo, si vas a confiar en nosotros para realizar tu inversión, y este es el último pago para que se despache tu contenedor hacia tu almacén. Luego que ya tienes todo específicamente aclarado y analizado, vamos a proseguir con la segunda parte del video. Pero antes de proseguir con la segunda parte del video, te pido por favor que si te gusta nuestro contenido, te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita, deja tus comentarios que lo leemos, y si te gusta, regálame un me gusta. Continuemos con la segunda parte del video. En esta etapa del video, hemos borrado lo que teníamos para hacer un desglose exacto de los números. Recuerden, esto es un ejemplo, lo más real en base a las últimas exportaciones que hemos realizado hacia Panamá, pero estos números pueden variar. Pueden variar los neumáticos, puede variar el precio del flete, pueden variar los impuestos, es decir, pueden variar todo en general. Continuemos. Como pueden ver, vamos a hacer el ejemplo basado en un contenedor 40 pies High Q, que toma alrededor de 2.800 unidades. Entonces, decimos, que si el precio del neumático al por mayor, lo compramos en 5 euros, ejemplo, con nosotros, nosotros te incluimos el triplado, poner 3 neumáticos dentro de uno, está incluido en el precio de los 5 euros, y la carga de tu contenedor. Nosotros hacemos la carga profesional, para que te quepan la mayor cantidad de neumáticos posible. Entonces, decimos que 2.800 neumáticos a 5 euros la unidad, suman un total de 14.000 euros. El flete marítimo, como lo mencionamos anteriormente, lo ponemos aquí, 4.000 euros. Los impuestos, 2.000 euros. Y el pago de agente de aduanas, lo redondeamos en 1.000 euros. Así que, estos precios están en euro, pero fácilmente lo puedes traducir, o hacer el cambio a dólar. Entonces, decimos que la suma de 14.000 euros de neumáticos, 4.000 euros de flete, 2.000 euros de impuestos, y 1.000 euros de pagos de agentes de aduanas, y cualquier otro gasto, nos hacen una suma de 21.000 euros. Aquí está el precio redondeado. Es decir, 21.000 euros me costó mi contenedor Haikyuu, 40 pies, con 2.800 unidades. ¿Entiendes? Entonces, ese es el precio desde que compré a mi suplidor, en este caso nosotros, desde que nos compraste a nosotros, aquí en Alemania, hasta que llegó tu mercancía a Panamá, a tu almacén. Te salió en 21.000 euros. Entonces, si dividimos 21.000 euros, en 2.800 unidades, te va a dar un número de 7.50 euros. Ejemplo. Estos 7.50 euros, es el precio del neumático puesto en tu almacén. Desde el momento de la compra, en nuestro almacén, hasta el momento que llegó a tu almacén, ya listo, para ser vendido a tus clientes. ¿Qué quiere dejar dicho? Que ya con este precio, tú puedes hacer entonces, tu análisis de mercado, y poner el precio a como esté, en tu mercado. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo, en base al mercado real, del neumáticos de segunda mano, en Panamá. Ejemplo. Los neumáticos, que nosotros enviamos allá, con la calidad, y las numeraciones, exactas, te voy a poner un ejemplo, de un neumático, de una numeración bajita, no se vende, en menos de 10 euros. Es decir, esos son aproximadamente, 13 dólares. Con buena calidad, y numeraciones buenas, tú no lo vas a vender, en menos de 10 euros. Un neumático. Eso te quiere decir, que si tú vendes, ejemplo, los neumáticos, los 2,800, en 10 euros, que lo vas a vender, más caro. Pero te voy a poner el ejemplo. Lo vendes todo, eso te hará un total, de 2,800 neumáticos, por 10 euros, serían unos, 28 mil dólares. Perdón, euros. Serían unos, 28 mil euros. Si lo vendes, todos, los neumáticos, los 2,800, a 10 euros. Entonces, si a estos, tú le restas, 21 mil, que pagaste, por el precio total, de tus neumáticos, que te salieron a 7 euros, puestos en tu almacén, te van a ver, te va a quedar, un total de, 7 mil, dólares. Perdón, euros. Te queda, un total de 7 mil euros. Esos son aproximadamente, unos, 8 mil y algo de dólares. Eso es, suponiendo, que vendas, las 2,800 unidades, a 10 euros, vas a sacar, 7 euros, cincuenta, cincuenta, que fue, de tu inversión, míralo aquí, 21 mil euros, y te va a dejar, limpio de ganancia, 7 mil euros. Pero, ¿qué pasa? Esa cuenta, del amigo, para que sepas, que ya con ese simple, ese simple cálculo, ya tú ves ganancias. Pero, ¿qué pasa? En el negocio del neumático, cuando tú ordenas, un contenedor con nosotros, nosotros, te damos, diferentes numeraciones, es decir, no cuesta lo mismo, una numeración grande, que una numeración pequeña. Lo que te quiere decir, es que tú nos compras a nosotros, todos los neumáticos, en 5 euros, pero cuando llega, a su puerto de destino, van a haber neumáticos, que tú vas a vender, ejemplo, por 30 euros, 40 euros, incluso tenemos neumáticos, que se pueden vender allá, en 50 euros, que son neumáticos de camiones, y neumáticos de carga, denominación C. ¿Entiendes? Entonces, lo que te quiero dejar dicho, con esto, que esto es, un simple desglose, para que sepas, cómo vas a ganar, aquí ya tienes ganancia seguro, pero cuando desgloses, tu contenedor, saques todas las numeraciones, y pongas el precio, a cada numeración, que lleva correctamente, tú vas a ganar, por contenedor, entre, 15 mil, puede ser, entre 15 mil, si solicitas, muchos neumáticos, podrías estar ganando, entre 15 mil, vamos a hacer un poquito, conservador, a 17 mil euros, como te dije, estos precios, están en euros, porque a mí, se me hace un poquito, más cómodo, poder explicarte así, pero así mismo, como están ahí, tú lo puedes cambiar, a dólar, nosotros, cuando te realizamos, la cotización, igual, te realizamos, la cotización, en base al precio, del momento, esto puede variar, esto ha sido, de los últimos, el último mes, las últimas exportaciones, que hemos realizado, aquí ya tienes, más o menos, plasmado, y que sepas, cómo es un negocio, de llantas, semi nuevas, de importación, cómo funciona, cómo puedes ganar, cómo puedes armar, todo, para saber, al máximo, al máximo, maximizar, tus ganancias, para mí, ha sido un placer, espero hayas, tomado nota, espero te haya gustado, nuestro contenido, y si te gustó, nuestro contenido, por favor, suscríbete, a nuestro canal, dale a la campanita, para que estés al pendiente, todas las semanas, estamos subiendo, contenidos, de importaciones, y exportaciones, de neumáticos, nuevos, y semi nuevos, así que, deja cualquier comentario, que tengas, te puedes comunicar, con nosotros, así que, te deseo, un feliz resto del día, hasta la próxima.